bueno intendente como vive vendimia imagino siempre especial para todos los mendocinos muy contento por el marco, por el público, por el calor de la gente y como siempre festejando el trabajo y un año de esfuerzo sobre todo del sector que tiene que ver con la industria emblemática de Mendoza que es el sector bilingüe así que muy contento y bueno el cierre que es el broche de oro de este festejo popular hoy tenemos aquí en la Vía Blanca y que seguramente mañana coronará la historia de Franco Romero de hoy con un espectáculo que siempre nos deslumbra así que muy contento de ver muchos clientes mucha gente que nos visita en otros países y bueno esto es bueno porque es la marca de Mendoza que sigue presente en todo el país y en todo el mundo bueno y los políticos como ven mañana el desayuno de la COVIAR con presencia de autoridades nacionales bueno muy bien, en una hora que presenté por la autoridad nacionales hay tres gobernadores que están presentes por la hora que se presenta el cargo que proponga a la Reina Nacional de la Biblia 20.22, Natalia Sánchez la posibilidad de intercambiar cual es una necesidad que tenemos para la economía regional para seguir creciendo, seguir generando empleo, seguir generando producción y un poco de eso se trata, que Argentina esté mejor y que Mendoza le vaya mejor a su sector productivo y que genere trabajo y que genere fuente de ingreso